Música Llevo en las venas, o en mi sangre, de ser artesano. Música Hace unos 28 años me dedico totalmente a trabajar la artesanía. Que más antes igual emigraba para acá, Quito, a trabajar en diferentes cosas. Música Bueno, esta falta de oportunidades para poder abrir más mercado dentro de lo que es el Quito. O sea, no hay espacios, digamos, para poder exhibir nuestra artesanía. Solamente hay momentos, por decir, en las fiestas de Quito, posiblemente que den un espacio. Música Creo que dentro de lo que es la capital, o sea, la ciudad, es un poco difícil, complejo, siempre ven otras cosas. Yo me crié en el campo, por eso ese afán de tener tanto el gusto de trabajar la artesanía. Música Música Me gustaría que haya un mercado exactamente, posiblemente tal vez como el artesanal o más nombrado tal vez, para poder exhibir las cosas y tener un puesto fijo de trabajo dentro de lo que es, dentro de lo que es Quito. Música 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 Y la gente aquí de Ecuador, pues muy poco, o sea, el aprecio hacia el arte. Música 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 Muy infinito para mí, de ser artesano, decir, bueno, yo soy artesano. No, bueno, tal vez digo, no soy artesano, solamente hago mi trabajo, nada más. Eso, por este lado. No, no puedo decir, soy artesano, soy artesano, botarme flores. No, yo no puedo decir eso. Música Música Nunca se me ha cruzado por la cabeza de que tengo que dejar mi trabajo. No, exactamente, pongo más fuerza, más bien, para que vaya más allá de lo que yo busco, más bien. Música 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 Música